Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Ramón Ruiz, jugador importante del conjunto del millón en la victoria de hoy. Ramón, bienvenido a Pío Deportes. Gracias por la oportunidad. Ramón, descríbenos el partido de hoy. Mira, sabe que fue un partido bien importante para nosotros, que necesitábamos la victoria de hoy. Acaba de llegar al grupo y me dijeron la situación del equipo, que el partido era bien importante hoy. Llegué directamente al juego, creo que me pude adaptar después de la segunda mitad, pero vi que había armonía, intensidad y deseo de ganar el juego y eso fue lo que nos dio la victoria. Hablas de la armonía, ¿cómo te has sentido ya con tu llegada acá al conjunto del millón? Mira, yo lo que tengo son algunas como tres o cuatro horas que vienen. Yo vine directamente al juego, pero me sentí bien, me gusta el grupo, veo que hay disciplina y hay respeto y creo que eso es lo que está dando el triunfo aquí, por la armonía y cómo se está llevando el grupo y que eso es lo importante. Vienes desde La Romana, jugando allá en el baloncesto superior. Háblanos sobre las diferencias que tú has visto entre el baloncesto que se juega allá y con el que tú pudiste jugar en el día de hoy. Mira, este torneo tiene mucha calidad y siempre lo ha tenido durante los tiempos anteriores que se hacían, ha tenido mucha calidad y eso es lo importante, que este evento siempre ha sido así. Es un poco más fuerte, tiene un poco más de nivel y creo que es bien el torneo aquí. ¿Qué puede esperar la fanaticada del millón y también los amantes del baloncesto sobre Ramón en lo adelante? No, la fanaticada puede esperar mucho más de ahí. Creo que mientras me vaya adaptando el juego, creo que voy a seguir dándome lo mejor de mí y que esperen lo mejor que por ahí viene eso. A pesar de que tienes poco tiempo con el conjunto, ¿cómo has visto que estás siendo dirigido por un Nobel dirigente de apenas 24 años? ¿No te choca esto? No, mira, cuando yo vine que vi el respeto y lo que dijo ahorita, la disciplina, eso es lo que ha llevado a él a que las cosas le hayan salido bien. Creo que los muchachos los respetan, lo escuchan y eso va a ser muy importante para que él pueda seguir mejorando y seguir adelante. ¿Algunas palabras motivadoras para el conjunto o los fanáticos del conjunto Millón Jiré? No, que sigan apoyándonos y que vamos a lo mejor para que las fanaticadas puedan disfrutar. Gracias Ramón, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.